Tras 21 encuentros territoriales y 5 sectoriales, donde más de 15 mil personas aportaron sus ideas para estructurar el borrador del plan de desarrollo de la ciudad, la Administración Municipal presentó esta hoja de ruta ante los concejales de Medellín, quienes en los próximos días estudiarán el proyecto que garantizará un plan de acción para la capital antioqueña. Con los documentos en mano, cumpliendo las medidas de bioseguridad y en un acto poco habitual debido a la pandemia, así llegó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a las instalaciones del Consejo Municipal para erradicar el plan de desarrollo 2020-2023. El mandatario local destacó las bondades de esta guía, que materializará su plan de gobierno. Este es sin duda el plan de desarrollo más ambicioso, con el presupuesto más alto que se ha presentado en la historia de Medellín. Lo hemos presentado aquí a un consejo en unas condiciones especiales. Hemos entregado este proyecto al presidente del Consejo, Luis Bernardo Vélez, a su secretario, Es un plan de desarrollo de 22 billones de pesos que incluye la construcción de la tercera línea del metro de Medellín, del metro del 80, pero además plantea la construcción de parques, de nuevas universidades, de hospitales. En circunstancias atípicas, el recinto de esta corporación recibió a un reducido número de invitados, conformado por parte del Gabinete Municipal y los corporados, quienes iniciarán la discusión del plan de desarrollo el próximo lunes 4 de mayo, mediante sesiones virtuales en un hecho sin precedentes. Le entrego a usted el plan de desarrollo de Medellín futuro, para que el Consejo de Medellín reciba esta carta de navegación y la ajuste. Vamos a discutirlo durante un mes, vamos a discutirlo con todos los sectores sociales y esperamos que el último día de mayo ya podamos darle segundo debate y que esto sea, digamos, ya toda la ruta que va a tener Medellín durante estos años. La administración municipal destacó las cinco líneas en las que se fundamenta el plan de desarrollo, reactivación económica y valle del software, transformación educativa y cultural, Medellín me cuida, ecociudad, además de gobernanza y gobernabilidad, son los pilares que buscan darle desarrollo al proyecto denominado Medellín futuro, que tuvo modificaciones para adoptar estrategias para contrarrestar la crisis provocada por la pandemia. Así como hemos sabido manejar esta crisis, siendo reconocidos como una de las ciudades en América Latina que mejor ha manejado la pandemia, así presentamos también con toda la confianza un plan de desarrollo que se va a convertir en la herramienta para hacer de Medellín de nuevo capital industrial de Colombia, esta vez en la era de la Cuarta Revolución Industrial. 22 billones 700 mil millones de pesos es la inversión que planea Medellín para su plan de desarrollo.